¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarles, yo soy Antonio Moreno y te reto a tres trivias, las trivias de ayer, hoy tiene su respuesta. Las tres preguntas que ayer les hacía yo aquí en record.com.mx eran las siguientes. La número uno, ¿cuáles fueron las selecciones que dirigió Bora Milutinovic? Después de dirigir a México, hay que recordar en el 86, se fue a otro mundial y de ahí a otro y de ahí a otro. Bueno, las cinco selecciones de Bora fueron México, obviamente la número uno, Costa Rica, la número dos, los dirigió en Italia 90, Estados Unidos en el 94, dirigió al anfitrión. En 1998, el Mundial de Francia dirigió a Nigeria y finalmente estuvo dirigiendo a China en el Mundial de Corea-Japón 2002. Esa es la trivia uno. La trivia dos fue la siguiente. ¿Recuerdan ustedes quién hizo el gol, tiro libre en la Copa América de Perú en la era de la Volpe? El gol de tiro libre a Argentina se lo hizo Ramón Morales, Ramoncito Morales cobró un tiro libre extraordinario y México le ganó así en Perú en una Copa América a la selección de Argentina. Y la trivia número tres, yo les comentaba que con Svengora Neryxson, la selección mexicana, tenía que ganar un partido sí o sí en el estadio Azteca y lo ganó. Le metió dos goles a los Estados Unidos. Un gol fue de Israel Castro, el jugador de los Pumas, desde lejos. Y el otro, un desborde por derecha de Efraín Juárez, el pase atrás y de manera angustiosa, Miguel Zabá consiguió aquel gol. Así es que ahí están las respuestas a las tres trivias y yo te espero aquí en record.com.mx la próxima semana.